En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que a través de los santos mártires nos invita a perseverar en el seguimiento de Jesús, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas, los que estén dentro de la ciudad, que se alejan, y los que están en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito debe cumplirse. Hay de los que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Después de una descripción dura, muy apocalíptica, que podría llevarnos al miedo de la desesperación ante la inminente caída de Jerusalén, Jesús insta a sus discípulos y a nosotros hoy día, que aún en medio de desgracias, de señales que parecieran de acabamiento, como lo ponen las lecturas en estos últimos días del año litúrgico, aún ahí, y con mayor razón en esas situaciones, seamos hombres y mujeres de fe, que traspasan el dolor, el fracaso, con la esperanza viva de la resurrección. Y por eso escuchamos esta arenga directo al corazón de los hijos e hijas este día jueves. Cuando ocurra todo eso, y mucho más, tengan ánimo y levanten la cabeza. El ánimo y la esperanza puestan el único que nos defraude. Con la frente en alto levantamos la cabeza para mirar al que traspasaron, porque de lo alto de la cruz, Jesús vino precisamente para regalarnos la salvación y la verdadera libertad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la incestación de los santos mártires, hoy, por medio de Andrés Luán y compañeros, les bendiga el Dios que ha dado la vida por todos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.